Hospital Galván, servicio médico materno infantil, a sus órdenes con médicos especialistas en cirugía general, partos, pediatría, medicina interna, traumatología, ginecología y muchas especialidades más. Contamos con servicio de laboratorio de análisis clínicos, rayos X, electrocardiogramas, endoscopía, Hospital Galván, Gigantes 4455 Colonia Tetlán, frente a la estación Tetlán del Tren Ligero, teléfonos 3605-1025 y 3605-1939, atención las 24 horas. Hospital Galván, salud para todos. Hospital Galván, salud para todos. Hospital Galván, salud para todos. dürfen, salud para todos y nos vemos y nos vemos en el próximo programa. más que a este. Mencionabas nueva etapa, ¿ya quedó cerrada toda aquella con Martín Fabian? Ya quedó cerrada la etapa con Martín Fabian, aunque algunos comentaban y decían sin Martín Fabian no será lo mismo, yo lo único que te puedo decir es que yo siempre he hecho mis arreglos, mis canciones y yo le proponía siempre al señor Martín cosas, yo le proponía cosas musicales él tenía el gran talento de llevarlas a cabo, de llevarlas a la radio, de promocionarlas, entonces creo que hicimos buen equipo, pero cuando uno cambia de oficina pues no te puedes quedar ahí, tienes que seguir intentándolo, aunque desean que te vaya mal para decir, mira, ¿qué les dije? Si no es conmigo, no es con nadie, pero yo creo que pues estamos echándole muchas ganas y queremos crecer, hay muchas personas a quienes admiro, el señor Juan Gabriel el señor Juan Sebastián Capaz Descalse el señor Marco Antonio Solís y cada vez que me despierto en la mañana yo digo ojalá Dios me permita llegar a ser uno de ellos uno, un compositor cantautor mexicano reconocido estamos haciendo cosas en Colombia, estamos promocionando el disco en Colombia, va muy bien y estamos contentos con con el recibimiento de la gente por allá Parte de lo que cambió es que ya ahora te acercan más a los medios, ¿no? Antes como que te restringía, ¿no? Fíjate, sí, pues que mira, yo era compositor promocioné una canción mía pega me hago conocido y no creas uno aún no está consciente de lo que está pasando me refiero no porque tires este estilo, sino hay cosas que no se te hacen tan importantes porque no estás atento no sabes oye, que es un camarón hombre, estás bien cansado ya voy con la abuela o sea y después ahora piensas y dices bueno, la gente que te apoya que te echa la mano merece una atención es casi por educación ahora lo entiendo pues, me explico entiendo que es una atención al menos por educación cuando a mí me dicen por ejemplo oye, hay un muchacho ahí afuera tiene tres horas me da pena ya me da vergüenza que se vaya si duró tres horas ahí me explico ya es algo más que si se lo doy a la entrevista o no sino darle la atención a una persona que se esté esforzando por hacer su trabajo y antes yo creo que yo no sabía que, para empezar no sabía ni qué era atención pues me explico no, no sabía y precisamente fue el caso en Aguascalientes porque te presentaste en uno de los palines que son los palines que te las creas en la de Marcos entonces eso dependía de ti de la persona que te manejaba que no salieras a dar la entrevista ya ni me acuerdo que estuve en la feria de Aguascalientes sí, estuve y qué hice pues cantaste y el público lo disfrutó pero no salí te da la entrevista con nosotros seguramente en algunas yo creo que muchas veces no salí muchas veces no salí yo siempre he pensado que cuando te dedicas a esto tienes muchas posibilidades de equivocarte porque te dedicas a esto mi vida por ejemplo es más pública que la vida de otras personas entonces si las otras personas que su vida no es pública se equivocan cien veces no se va a notar si yo me equivoco una quizás se va a notar más pero es parte dijérame abuela pues es que la vaca viene con todo ¿pero no fue parte de que sentiste que se te subió la fama? no, no mira es que yo lo que yo no sé qué es subirse la fama qué es subirse la fama pues no sé a lo mejor que no salías que atendías a los medios a la gente pero eso no es eso será subirse la fama o será decir hambre ando bien cansado tengo mucho si me explico o sea yo creo que que alguien que tiene claro lo que quiere hacer en su vida no te explicaré puedes llegar a un momento donde estás cansado de muchas cosas entonces puede que hagas cosas indebidas sin querer hacerlas ¿no? oye cuéntanos más detalles del disco ¿no? que está interesante el rollo del mariachi pues mira yo siempre he creído que no soy cantante de mariachi ni siquiera de banda bueno ¿no? pero yo creo que una de las cosas que por la cuáles la gente me ha apoyado es porque yo escribo mis propias canciones pensé que el yo a cantar las canciones con mariachi por ser dueño de esas canciones pues nadie me iba a reclamar ¿no? entonces las canté a mi manera yo siempre comento que por ejemplo cuando el señor Juan Gabriel sacó su primer disco de mariachi no cantaba como don Vicente Fernández no cantaba como don Pedro Infante no cantaba como Antonio Aguilar cantaba como Juan Gabriel como él su voz aguda y delgada entonces dijo bueno son mis canciones voy a hacer mi disco de mariachi aunque yo no cante como don Vicente Fernández o no cante como esas personas esos artistas que tienen la voz gorda gruesa bonita que vibran al final entonces yo creo que fue lo que yo hice hacer un disco a mi manera cantándolo como yo creo que puedo hacerlo habrá gente que le parezca que no está que no está bien porque es normal yo me imagino que todos los artistas nuevos no somos tan aceptados por muchas personas al principio porque luego tenemos una cultura de que no es que los artistas de antes y yo digo sí pero la gente era diferente también antes pues me explico era otra cosa los chavalos que andan de negro lo único que traen en su bolsa es un sándwich y un perro caliente no traen pistolas ni traen nada que se le parezca ¿qué opinión te merece lo de Alan? fíjate que yo no sé la verdad que fue exactamente lo que pasó he escuchado algunas versiones de que fue lo que pasó yo no sé que pasó sé que le dieron un balazo en el cuello no sé que estaba haciendo no sé dónde estaba no sé de qué manera pero de la manera que haya sido yo creo que pues qué mala onda ¿no? porque además que somos amigos porque crecimos ahí en el puerto queriendo soñar queriendo hacer algo en la vida entonces ojalá que se recupere pronto ojalá que que pronto esté bien que no sea nada grave independientemente de que sea artista o no sino como persona que uno conoce y pues a la MS se le decía lo mejor siempre creo que es una banda de las más importantes que hay ahorita en México y creo que que de nosotros sus compañeros que queremos y que los admiramos y que somos sus fans pues deseamos que estén mejor todos ¿no? incluso pues obviamente Alan ¿qué te dice que una vez más el género regional y que hemos tocado por la violencia? ojalá es que ¿qué te puedo decir? ¿qué te puedo decir? mira los artistas del género regional que somos nosotros sufrimos ataques ¿no? pero luego los artistas americanos esos se mueren solos ¿me explico? y por último ¿qué te gustaría decirle a la gente de tus próximos planes ya para cerrar el día de hoy? que este que no pongan esas canciones esto hacen llorar no las pongan la presentación esta noche ante tanto público que se dio cita no pues yo estoy bien contento de seguir haciendo lo que me gusta creo que repito siempre hay etapas diferentes en los artistas yo creo que lo más importante es reconocerlo es saberlo es entenderlo y lo único que tiene que hacer uno es trabajar y seguir haciendo lo que a uno le gusta hacer a mí me gusta mucho lo que hago lo disfruto mucho no me gusta hacer videos eso lo confieso me gusta cocinar me gusta hacer muchas cosas pero hay otras cosas que no me gusta hacer de toda la vida pero bueno gracias por estar aquí por tomarse el tiempo de aguantar este pues estar ahí de tener sueño este y con la plática que tengo yo le hablé al doctor y le eché bronca porque la que se me mira es la mía le dije oiga que pasó no que iba a parecer chango y así me dijo de los tres meses para adelante haz cuenta que yo tengo raíz de cabello en mi cara por ahí escondida de los tres meses para adelante va a empezar a crecer el arbolito yo me puedo rasurar así como tú como un alga de indio puedo andar como un alga de indio y o sea es lo mismo o sea nomás me la cambié de lugar pues la tenía acá muchas gracias jarabe colmetox ideal para toda la familia es una fórmula muy efectiva por sus ingredientes naturales eficaz para la tos gripe y asma también se recomienda para mejorar el estado de salud durante las infecciones de las vías respiratorias es muy recomendable para las personas que son vulnerables a los cambios de clima jarabe colmetox de la colmena toma dos cucharadas soperas por la mañana y por la noche hasta notar mejoría la colmena productos naturales de miel la colmena la colmena la colmena de miel las Ian